Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Hoy una ficción histórica alrededor de una controvertida faceta de un héroe, meditación para el amor y poesía. Empiezo con La carroza de Bolívar, del colombiano Evelio Rosero. Una novela sólida y bien escrita que abonda en la figura del libertador Simón Bolívar, pero lo hace a caballo entre su historia y la de un médico que decide desmitificarla. En resumen, este médico con ambiciones de historiador promueve la construcción de una carroza irónica sobre Bolívar que debe desfilar en el Carnaval de Negros y Blancos, una fiesta emblemática que se celebra en Pasto, en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Pero el plan se empieza a enredar entre el apasionamiento de algunos seguidores fanáticos de Bolívar, la militancia violenta y sin sentido del ejército, y la locura de amor que vive el médico por su esposa Casquibana. El relato es de vértigo porque al mismo tiempo que se construye la carroza que denuncia la barbarie de Bolívar, camina el plan en su contra y su esposa hace tantas locuras que lo saca de la realidad. Está muy bueno. Rosero escribió otro libro muy elogiado y premiado, titulado Los Ejércitos, que también recomiendo. Ahora, una nueva forma de ver el amor. Reconecte su cerebro para el amor. Cómo crear relaciones vibrantes de Marsha Lucas. La autora es psicóloga y neuropsicóloga y hace un estudio sobre la influencia del cerebro en las emociones y la posibilidad de transformar la manera como las afrontamos a partir de una especie de reprogramación. El libro parte de la premisa de que la información que tenemos en el cerebro determina nuestros comportamientos y que mucha de esa información es adquirida en la primera infancia. Por eso queda fijada con tanta fuerza. En la primera infancia, dice la autora, se establecen sentimientos de seguridad, apego, reconocimiento y cuando se fijan con errores, inevitablemente repercuten en nuestras actitudes adultas. Pone muchos ejemplos con historias de la vida real y explica cómo la información original determina las respuestas. Habla ampliamente sobre el miedo, ese sentimiento necesario y motivador, pero que puede convertirse en una carga si es el que gobierna nuestra vida. Y a partir de esas explicaciones, propone ejercicios de meditación y de reconexión con el cerebro, que según su estudio, permite cierta reprogramación. Es interesante, los resultados obviamente no los conozco, pero lo que sí sé es que mientras más conciencia tengamos sobre nuestra vida, más fácil será transitar por ella. Y para cerrar, poesía. Lustra, de Ezra Pound. Este fue un poeta estadounidense muy controversial, nacido en 1885 y reconocido no solo por su obra artística, sino por su apoyo al régimen fascista de Benito Mussolini, su paso por la cárcel y su clara alteración mental. Pero también el mundo le reconoce su promoción cultural e incluso el descubrimiento de algunos buenos escritores. Sus poemas son buenos, pero cargados con el peso de una mente muy movida. En sus poemas hay sordidez, vida en burdeles, guerra y desesperanza. Aquí hay un lindo poema titulado Troya, que voy a leer. ¿Qué se hicieron, oh ciudad, tus riquezas y dorados santuarios? Tus asados de enormes bueyes, tus bellezas sublimes de áureas vestiduras recorriendo tus calles con sus perfumes en pequeñas cajas de alabastro. La obra de tus escultores, ¿qué se hizo? En la fortuna muerden los dientes del tiempo, y la guerra y el destino también. La envidia te ha tomado por entero, pero no tu leyenda y nombradía. Agatías Escolástico. Está muy bueno, esta edición bilingüe de Lustra tiene traducción de Ricardo Silva Santiesteva. Nuestro Tiempo de Leer está en las redes sociales, síganos en Twitter como arroba el tiempo de leer y en Facebook como tiempo de leer Perú. También pueden ver este y todos nuestros programas en la página web canal n.pe y en el canal de Tiempo de Leer en YouTube. Y recuerde que no lo encuentra el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.